A 10 cuadras de Panamericana y 6 de la Ruta 26, en el barrio William Morris de Manuel Alberti, Partido de Pilar. A pocos metros de tres clubes de golf, se encuentra emplazado un inmenso basural a cielo abierto a metros de las casas. Miriam, ¿cómo es convivir con este basural? Bueno, es convivir con humo, es convivir con olor, con delincuencia. Por acá queman autos, queman gomas, roban autos, hacen de todo acá adentro. Eso es convivir con esto. De todo, de cosas horribles, hasta animales muertos. Hubo un caballo hasta hace poquito que se dejó de manar olor, pero bueno, hay que taparse y hay que cruzarlo. Otra no nos queda. Hace años que esto está. Cada tanto vienen a limpiar un poco de lo que es suciedad, pero más que eso no hacen. Y acabamos de ver gente que pasa por el pasillo. Porque del otro lado hay más viviendas y para no dar toda la vuelta, que son como 10 cuadras, pasan por todo este pasillo hasta el fondo. Que también es un peligro porque no sabes con qué te encontrás en los pasillos. Y nosotros, es horrible, pero hay que cruzarlo, porque esto une los dos barrios. Si nosotros tenemos que ir a las escuelas dando la vuelta, nos queda muy lejos, entonces cruzamos el campo. O sea, vos con el nene cruzás por ahí, por el medio de la basura todo el tiempo. Sí. Ida y vuelta. Bueno, nosotros vamos a las escuelas de acá, de este lado, de William Morris, del jardín. Entonces hay que cruzarlo el campo. Este previo hace años que está así. Nadie viene y lo limpia. Vienen y tiran mugre. Vienen los de Volquete, tiran mugre. Vienen un montón de gente y tiran mugre. Y esto está abandonado. Era el hombre, el dueño del gol. Eso es lo que yo escuché, la gente de vecinos que dijeron que era el dueño del gol. Pero si el cancha del gol es una cancha de gol, pueden hacer una plaza grande para los chicos. Si no pueden hacer una plaza, que hagan una cancha para que jueguen los chicos. Todo el municipio tira de Alberti, de La Loma, de todos lados tiran todos mugres. Yo tengo fotos. Vienen, prenden autofuego. Los chicos pasan para ir al jardín, al colegio. Viven continuamente con la mugre. La misma gente de acá. Esto es un asco para los chicos. Porque ratas, millones de ratas salen de acá. Esto estaría bueno de que hagan un polideportivo para los chicos. Algo para los chicos. Que se utilice para los chicos. Eso es lo que los vecinos de acá queremos. Que se arregle esto y que se solucione de una vez esta mugre que hay acá. Y también de que los mismos vecinos se indundan y las ratas huyen para las casas. Aquí encontraron pedazos de cuerpo humano de la familia Klein, de ahí, cruzando la 26. Y bueno, no sé. Apareció acá. Ese caso policial apareció acá. Sí. Sí, salió en la tele, todo salió. Y además hay, me decían algunos vecinos, restos, bueno, medicamentos, agujas. O sea, de todo lo que es alita, todo, suero, las bolsas esas de, no me acuerdo el nombre, pero también hay tirados. Después el resto de animales, ratas por todos lados. Agujas. Bueno, las agujas hasta ahora no, pero todo lo que es remedios vencidos. Porque vienen todos chicos de todos lados a juntar cosas acá. Y también los chicos agarran todas las cosas de medicamentos. Hasta cosas de veterinarios también había. Los remedios de veterinarios también. Y las bolsas, vos te referís a, por ejemplo, las que les ponen para la orina, la materia fecal, todo eso. Sí, pañales de esos de los ancianos, todo eso, todos tiran acá también. Yo digo de la inundación que van para el barrio de nosotros, allá de Lidamorri. Toda la mudra esta va para donde estábamos viviendo nosotros, acá en la calle esta de Santa Julia. Toda la mudra se va para ahí. Por eso a mí se me inundó mi casa. Yo anduve sacando el agua de mi casa con los baldes de agua con todos mis hijos. Mi hijo me ayuda a sacar el agua de la cocina porque toda la mudra que llevan al campo, toda la inundación se va para allá. No solo los reclamos de los vecinos no son escuchados por la municipalidad, sino que además manifiestan que en parte es la propia municipalidad quien arroja residuos en ese campo, que hasta hace poco tiempo, y tal como demuestran las imágenes satelitales, se encontraba libre de basura. Cuando yo fui a hacer el reclamo para las ratas, le dije si me podía dar una pastilla para poder ponerla en el Sanjón. Yo vivo en el barrio William Morris. Le expliqué que había muchas ratas y que no podía abrir las ventanas de mi casa porque las ratas se metían adentro. Me dijo, si te pongo pastillas para las ratas, se te mueren todos los perros porque los perros salen a tomar el agua de ahí. Pero una solución tiene que haber para esto porque la gente no puede vivir con ratas adentro de la casa. No podemos dejar el pan, no podemos dejar el azúcar, no podemos dejar nada porque es mucha la cantidad de ratas que entran adentro de la casa. Necesitamos una respuesta urgente del señor intendente, que se haga cargo en que sea de lo que es el campo de talleres, que esto es esto, el tema de las ratas viene de acá, del campo. Las veces que yo fui a hacer reclamos, me dijeron que esto es tierra de nadie. ¿En el municipio? Sí, en el municipio. ¿Y en los reclamos? Bien, gracias. No te hacen nada.